1918, 89 años para volver a ver este espectáculo de nieve, de viento en la ciudad de Buenos Aires cuando ya había muchos que pensaban que era imposible que se pudiera volver a ver y lo que les decíamos, este imán natural que es el obelí, para el festejo claro, a ver que decían Totalmente insólito, yo nunca llegué a verlo acá ¿Ustedes de dónde es? ¿De qué parte? De Capital, de Palermo, del barrio Palermo ¿Nunca? Acá nunca, en Capital nunca ¿Por qué vino al obelisco? Porque quería ver, me encanta, como la gente disfruta de todo Aunque se moje Sí, ¿qué hay? Es agua A ver, con los chicos, otra señora, ¿ustedes de dónde son? De acá, de Capital ¿Por qué vinieron al obelisco? Y porque esto es único, yo creo que no se va a ver nunca más Y encima feriado, ¿lo pudieron disfrutar? Mucho, ¿Leo te gustó? Contame, ¿te gustó la nieve? Sí ¿Conocías? Sí No, mentira ¿No conocías? No, la primera vez Sí ¿Te estás mojando un poquito? Sí ¿Y te gusta igual? Sí De Misiones ¿Y vinieron acá de vacaciones? Estamos viviendo, estamos viviendo acá y no sé, nunca vimos esto No sé, está re bueno ¿Me sorprendió? Sí, a mí me encanta la nieve Siempre veía por la tele y nunca experimenté algo tan lindo así Entonces vine al obelisco porque me dijeron que, bueno, que estaba más fuerte esta parte Como somos de Barrio Norte Y bueno, vine a ver acá y realmente me encanta ¿Me van a quedar? Sí Sí, nos van a quedar hasta el lado Vamos a ver, ¿ustedes de dónde son? De Chaco, del interior de Chaco ¿Qué hacen acá en Capital? Vinimos a hacer compras para el negocio ¿Se encontraron con la nieve? Se encontraron con la nieve, te imaginabas el calor del Chaco, la nieve de acá Nos estábamos congelados acá Así que ¿Ninguna compra? ¿Se quedaron dando vueltas? No, todavía no, disfrutando, disfrutando Mañana vamos a empezar, pero disfrutando esta nieve que es la primera vez que vemos Bueno, y sigue haciendo frío en la ciudad de Buenos Aires 5 grados María, pero con una térmica de 2 grados 8 décimas la humedad, 57% 1021.8 pascales, la presión un poquito alta, el viento del oeste y sudeste a 10 kilómetros La visibilidad sigue siendo óptima ¡Gracias!